Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Madmoon TV. Hoy les tengo un video de un cambio de look. Quiero mostrarles aquí a mi modelo cómo quedó su cambio. Voy a mostrarles una foto de cómo estaba su cabello antes, ella antes tenía el cabello natural y pudimos lograr este rubio beige, este rubio beige dorado bastante lindo que le contrasta súper chévere con su tono de piel. Si ustedes quieren saber cómo realicé todo este proceso, con qué técnica, qué productos, todo, no me guardo absolutamente nada, quédense viendo este video. Y bueno chicos, este es el antes, nuestra modelo tiene el cabello natural, no se ha realizado ninguna decoloración antes. Vamos a utilizar el decolorante nueve tonos más peroxido de 20 volúmenes de Alphapark con Rebuilder, que es digamos que un aminoácido y proteína que me va a ayudar a proteger el cabello de la decoloración. Vamos a hacer cuatro secciones en todo el cabello, dos en la parte posterior y dos en la parte lateral y una en la parte frontal. Aquí les estoy mostrando primero el montaje cardado, de montaje de Baby Lights con Balayash, voy a realizar divisiones más o menos de un centímetro y voy a realizar técnica de cardado con una penilla de dientes digamos que ni muy finos ni muy gruesos, esto ya va a depender del tipo de cabello y vamos a aplicar todo el decolorante en la fibra capilar difuminando crecimiento para que no me queden marcaciones y voy a envolver en papel aluminio el cabello para que me conserve el calor y me ayude con la aclaración. Como nuestra modelo tiene cabello natural va a subir bastante nuestra decoloración, ella tiene una base 5 natural. Voy a realizar una sección con Balayash cardado y otra con Baby Lights cardadas. Voy a realizar este mismo montaje en todo el cabello para que se mezcle su cabello natural, partes de su cabello natural con la aclaración que vamos a realizar. Esto me va a dar un resultado con mucha más dimensión, digamos que con no un tono muy plano sino un tono que va a contrastar mejor con su base natural. Voy a realizar como les comentaba este mismo montaje alternando Balayash con Baby Lights en todo el cabello con secciones de 1 a 2 centímetros, más o menos fueron un centímetro y medio cada una para darles una idea. Acá ya realicé el montaje de Balayash y Baby Lights en los laterales vamos a seguir con la parte posterior y la parte frontal. Primero voy a hacer la parte frontal que quiero que me aclare un poquito más porque es la parte pues digamos que más se ve. Realicé previamente una división radial como se pueden dar cuenta y voy a realizar divisiones aquí un poquito más delgadas de un centímetro o menos para que me aclare bastante. Vamos a realizar también técnica de Balayash y Baby Lights alterna. Aquí estoy dividiendo en dos para que me quede más fácil el cardado y no me queden marcaciones. Voy a realizar lo mismo en el resto de mechones alternando Balayash y Baby Lights. Es súper importante que utilice muy bien el decolorante y papel aluminio. Yo estoy realizando decoloraciones en todo el cabello pero con protector. Es súper importante que siempre evalúen la salud de la fibra para no realizarle ningún tipo de daño. También estoy digamos que utilizando el decolorante poco a poco. No realicé toda la mezcla que voy a usar sino en mezclas de 40 gramos. Ya para terminar realizaré exactamente el mismo montaje en toda la parte posterior. Este montaje es súper sencillo entonces se los quería mostrar porque realmente es muy bonito. Da un resultado súper lindo pero la técnica digamos que es bastante sencilla. Es muy importante que saturemos muy bien medios y puntas que es lo que queremos más aclarar y ya la parte de medios de raíz a medios pues no es necesario que la saturemos tanto debido a que esta tiene menor concentración de rubio. Envolvemos todo el cabello en papel aluminio. Acá les muestro nuevamente mi técnica de baby lights que realizó las baby lights con el cabo digamos que de la brocha. Realizo cardado y pues envuelvo en papel aluminio. Y ya chicos este es como todo el resultado del montaje. El tiempo de exposición es de 40 minutos máximo. Por favor revisen constantemente la decoloración y enjuaguen las partes que ya cumplieron con ese tiempo de exposición. Ya una vez los 40 minutos este es el resultado que obtenemos como pueden ver aclaró a una altura 9. Perfecta para el color que queremos aplicar que es un rubio muy claro ceniza dorado. No queremos un tono muy gris. Queremos un tono que contraste mejor con su base natural y tono de piel. Voy a retirar todo el montaje y voy a realizar ya el enjuague con shampoo únicamente con shampoo. Con un shampoo suave, un shampoo de reconstrucción que me ayuda a limpiar pero al mismo tiempo me ayuda también a desenredar posteriormente la fibra. Siempre la hago en dirección de las cutículas del cabello. Nunca restriego mi fibra capilar y ya paso a desenredar el cardado. Esta es la parte un poquito fastidiosa de este montaje, chicas. No les voy a mentir. Es un poco cansón para la cliente y pues para ustedes desenredar pero créanme que vale la pena. El color que vamos a aplicar es el 913 rubio muy claro ceniza dorado. Me va a ayudar a matizar un poco el amarillo y a matizar a un color beige que también tenga un reflejo cálido ya que nuestra modelo tiene una piel cálida clara. Este color va a contrastar perfecto. Voy a aplicar todo el color en húmedo. Obviamente el cabello no puede estar muy mojado pero sí en húmedo para que me ayude a controlar el tiempo y digamos que vaya observando poco a poco como me matiza hasta enjuagar en el punto en que quiero dejar el color. Voy a aplicarlo en todo el cabello. Al ser tono sobre tono no me va a correr para nada la base. Su base natural va a quedar exactamente igual. Dejo un tiempo de exposición aproximadamente de 15 minutos. Y ya para finalizar vamos a pasar al styling. Estoy realizando acá un corte encapado en B para darle mucho más movimiento al cabello y retirar pues también las puntas dañadas que quedan después del proceso. Ya por último voy a secar y les voy a mostrar cómo queda nuestra modelo con el cabello primeramente liso. Me gusta que vean los dos resultados para que puedan ver que de cualquier forma que ella se lo peine va a quedar bastante bonito. Es un color como les decía tiene un reflejo siniza y también un reflejo dorado. Me contrasta muy bien. El desgaste de este color es muy bonito también. Es de fácil mantenimiento. Y así es como se ve. Como pueden ver se mezcla con su base. De ahí que esta técnica quede bastante natural. Así queda también con unas ondas sueltas. También queda súper chévere esta técnica con ondas. Y bueno chicos así fue el antes y el después. Y bueno chicos si les gustó este video recuerden dejarme su manita arriba y preguntémosle a mi modelo ¿Cómo le pareció? ¿Te sientes bien? ¿Te gustó? Sí me encantó. Aparte que me quedó súper suavecito. No se nota para nada. Súper importante chicos. Nosotros siempre utilizamos protección en todos nuestros procesos. Entonces si ustedes están interesados en cotizar algún servicio pueden escribirnos en cualquiera de nuestros números de contacto que se los dejamos siempre en la cajita de descripción. Y si por otro lado ustedes son estilistas, coloristas, quieren aprender un poco más de esto pueden seguirme en mi Instagram profesional que se llama Caterina Educadora que siempre se los dejo también abajo. No siendo más nos vemos en otro video. Un besito para todos.